Alalala 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 Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Alalala Como yo Aunque te siga amando Me pedirás perdón Si me depurran los dedos Me separarás de este dolor Coma dolor Y cuando llegue el día Alalala Alalala El dar yendo Será la revanca de mi amor Si tú me puedes sufrir Vas a sufrir Y cuando llegue el día Al la venda El dar yendo ¡Vamos! 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 A ver vos! Llegué por la cena a mí Mañana será el rebaño cada lo que subir Será el rebaño cada lo que subir Así como yo sufro y lloro, mulata, continuamente feliz Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir Ríe, burla será el rebaño cada lo que subir